En el marco del Congreso Internacional Impacto de la Corrupción en los Derechos Fundamentales y con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, el Ayuntamiento de Morelia recibió 5 de los 10 reconocimientos otorgados en Michoacán por el Sistema Estatal Anticorrupción. Este logro refleja el compromiso del Gobierno Municipal que encabeza Alfonso Martínez, quien ha demostrado una dedicación incansable para alcanzar los más altos estándares en la gestión pública. Estos reconocimientos no solo son un testimonio del esfuerzo colectivo de la Administración, sino también un paso significativo hacia el cumplimiento del objetivo central de las buenas prácticas anticorrupción. Los reconocimientos que se enlistan fueron otorgados a la Contraloría Municipal que dirige María del Carmen López Errejón. La certificación internacional norma ISO 37001-2016, Sistema Gestión Antisoborno. La certificación nacional en ejecución de las atribuciones de la Contraloría Municipal por el CONOCER, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del 5 al millar. Metodología para el autodiagnóstico de la integridad pública y ética del Honorable Ayuntamiento de Morelia. Y el Entornos Informáticos de la Contraloría Municipal de Morelia. Los mapas interactivos. Al respecto, la Contralor informó que con el propósito de fomentar la transparencia y facilitar el intercambio de experiencias para fortalecer las políticas anticorrupción en Morelia, estos destacados reconocimientos estarán disponibles para consulta en el Repositorio de Buenas Prácticas Anticorrupción del Sistema Estatal Anticorrupción. ¡Gracias!